Pa' nada, pa' mierda y pa' culo. En este negocio, las promesas son pa' incumplirlas. ¡Muerte! ¡Prendió la máquina! ¡Yo! ¡Pisa eso! ¡Pisa eso! ¡Muerte! ¡El comandante! ¡Cómo me gusta volver a verlo, hombre! A mí no me da tanto gusto. La verdad es que no me gusta dejar el monte y mucho menos tener un policía tan cerca. Veja, le presento a un buen amigo. ¿Qué tal, hombre? Bruno. Bueno, ¿y cómo es eso de que Hugo y Nacho están conformando milicias? Ellos saben que esta ciudad la manejo yo. Bueno, pues parece que se les olvidó. Esa información yo la recibí de don Leonardo y la confirmé con mi general Ibarra. Patrón, pues la verdad, yo sí vi que don Hugo estaba reuniendo a un agente. Pero yo no lo vi con intenciones de armar ningún ejército, patrón. Esa es la verdad. Bueno, entonces, hasta no tenerlos frente a frente y preguntarles, no lo vamos a saber. Pero, coronel, entonces, ¿cuál es su plan? La vuelta es muy simple, Aguilar. Usted los llama porque yo sé que usted tiene los teléfonos de esos manes. Me los entrega. Yo antes de llevármelos, le saco toda la información que usted necesita. Y todo el mundo tan contento. Hola, comandante Aguilar. Me alegra oírlo. Hombre, a mí también me da mucho gusto escucharlo, Hugo. ¿Cómo va todo? Pues por acá con una visita que me llegó de Bogotá. Sí, sí, eso supe. Que el amigo del sur vino a visitarlo. ¿Y cómo va todo? ¿Con él bien? Pues bien, aquí preparándonos para una tormenta que se avecina por allá del Pacífico. Aquí tengo el amigo. ¿Quiere que se lo pase? No, no, hombre. Lo que pasa es que ahorita ando por acá en Oriente y me gustaría darles una mano. ¿Por qué no se viene para acá con el amigo y nos reunimos esta misma tarde? Claro, claro. Diga dónde. Oiga, señor, ¿y usted cómo está? Pues cómo voy a estar. Triste. Triste, dolorido, como un berraco. Con ganas de sentir a Nacho aquí al frente para cobrarme todas las que me hizo. No, pues me imagino lo ofendido que debe estar, señor. Yo también estoy igual, pues. Y muy apenado con usted, pero... A usted le consta, señor, que... Pues yo le dije a don Nacho que le respetara la vida a Bodegón y pues yo le creí yo. Esco. Yo también le creí. Por eso elige al hombre que fuera a verlo. Para que se dé cuenta, Martín. ¿Cómo vamos los narcos? Aquí para el mamón no hay ley. Oiga, señor, ¿le puedo dar una pregunta con todo respeto? Sí, para y a ver. ¿Usted conoce a alguien que se haya salido de este negocio, señor? Digo, ¿existe la posibilidad de salirse de este negocio o no? Sí. Aquí hay gente que ha entrado. Y ha coronado unos viajecitos y se cae unos millones y se va. ¿Ah, sí? Te digo una cosa. La gente que se ha salido, ya ha coronado un billetico, al mes están muertos por ahí, disparados por al lado. ¿Por qué me estás preguntando eso? Pues no, curioso, curioso que es uno, señor. ¿Qué quiere, escribir un libro o qué? Oigan, no, no, ¿cómo le ocurre, señor? Primero hago una película. Sí, sí, ya estamos saliendo. Vea, hombre, yo lo estuve pensando y considero que por razones de seguridad es mejor que Nacho venga solo a la reunión. ¿Cómo así luego pasa algo? Nada grave, lo que pasa es que vos sabés que Nacho tiene a toda la policía del país buscándolo y ellos no saben que vos estás por acá en Oriente. Y de pronto por estar buscando a Pedro encuentran a Juan. Entonces, ¿tú crees que es peligroso que yo vaya? Si quieres, mándalo con alguien para que lo acompañe y explícale que no te podemos poner a vos a dar papaya. Bueno, listo, yo le digo. Cambio de planes, Nacho. Aguilar dice que es mejor que tú vayas solo, que es mejor que no demos papaya. Listo, pues yo voy solo. Dígame, ¿por dónde es y yo voy solo? No, no, tranquilízate, Manny te va a acompañar. Él conoce muy bien esta ciudad y sabe cómo navegar sin que lo pillen los tombos. No puedo estar con un narco, ¿no? O sea... ¿Y qué me querés decir con eso entonces, verdad? Martín, si tú quieres que estemos juntos, sencillamente tienes que cambiar de profesión. La gente que se ha salido, ya ha coronado un billetico, al mes están muertos por ahí. Mientras los dos grandes carteles seguían planeando cómo hacerse daño los unos a los otros, yo seguía enredado en mi propio dilema. Estaba entre seguir con Sofía o tratar de buscarme otra mujer que me quisiera como soy. Estaba pensando si retirarme y tratar de sanear la platica que ya tenía o seguir y conseguir más. Si tan solo supieran ese entonces lo que sé ahora. Ahí está la camioneta, pare ahí. A ver qué fue. Buenas tardes, don Nacho. Buenas. Síganos. Listo. El patrón lo está esperando. Listo, listo, vamos. Fíjalo, mijo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Y qué frío? Semejante calor que está haciendo. Sigan, señores. El comandante ya viene. Quietos ahí, se van bajando de los fierros, pues, pero en Sofato en la juega, pues. ¿Dónde está Dolfito? Nosotros venimos a hablar con el comandante. El patrón no ha llegado, pero se van bajando de los fierros, pero en Sofato en la juega, pues. Es el azar, hermano. Nosotros venimos a hablar con el comandante. ¿Dónde está? El comandante no ha llegado, pero hay otra persona que les quiere dar un saludo breve. ¡Hombre, Nacho! Seguro mató a confianza. Siempre es que tienes tus ratas que te ayudan, ¿no? Hombre, no esperaba verlo tan pronto otra vez, de verdad. Bueno, pero antes que entremos en materia, me gustaría saber dónde quedó su amigo Hugo de la Cruz. Mejor porque no lo llama y le dice que venga aquí y nos reunimos todos bien rico. Deje de ser tan huevón, don Vito. Yo no voy a llamar a nadie. Primero muerto yo. A mí me hubiera dicho esa huevonada hace rato. Me hubiera economizado tiempo. A ver, hombre. Esto está muy raro. No le va a contestar. El propio no es pendejo. O sea, que lo estamos llamando es porque calentó el parche. Sí. Buen punto. Muy bien. Claro que yo con usted no estoy hablando. Ya se pudo dar cuenta, Nachito, que yo no estoy aquí para capturarlo, fresco. Esa oportunidad ya la tuvo y la perdió. Tombo asqueroso. Hágale. Si me va a matar. Páralo de una buena vez si eso es lo que quiere hacer conmigo. Bueno, y es que pensándolo.